Con esto que estamos pasando por esta pandemia, bueno, se levantó la quiniela y bueno, no pudimos hacer el sorteo. Pero bueno, el lunes volvió la quiniela, entonces lo pudimos hacer, sacamos todos los premios, entonces te lo pasamos a hoy, yo creo que vos ya lo informaste. Y bueno, ya acá tengo los ganadores y había números que no se habían vendido y bueno, que él fue sacando los numeritos y los fuimos, viste, metiendo los premios, poniendo los premios que faltaban para que saliera todo, digamos, para que no nos quede nada. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente con respecto a esto? Obviamente ya tuvieron la posibilidad de hacer un balance, de ver la cantidad que se habían vendido. ¿Fue una respuesta buena? Sí, mirá, no calculaba tener esta respuesta. Se vendieron casi 750 números que, te digo, pensamos, te soy real, pensamos vender 500, pero se vendieron 750 números y también, si vos me permitís, voy a hacer un chivo para este señor de la Casa Ribata, que nos donó también un dinero extra, que no quiso números, y a Ale Algarve y familia también nos hizo una donación de dinero aparte. Bueno, es decir, que el esfuerzo, todo el trabajo tuvo su recompensa, quizás, bueno, no sé si llegó, ya sabemos cómo es la temática, pero la gente dijo presente y demostró una vez más que solidario. Sí, no, no sé, estamos muy, muy conformes, boleo y agradecidos, porque te digo que no pensábamos tener esta respuesta así, tanto con todo lo que estamos pasando, que sabemos que no hay dinero que no nos alcanza para nada, pero realmente la gente se comportó, respondió muy bien, siempre una palabra de aliento, y bueno, y este pequeño aporte que ha hecho, nosotros muy agradecidos, boleo. Antonio, le damos el nombre de los ganadores, entonces, había 20 premios. Sí, bueno, Leo, los ganadores son el primer premio, Beto Pérez, que se ganó, Antonio, perdón, Antonio Beto Pérez, se ganó el Seca Ropa. Catalina Peralta, el lechón. La señora Nora, de la Escuela Reconquista, la señora directora, un pollo. Luciana Caravante, un pollo. Miguel Álvarez, de Pilar, seis vasos. Carlos Jesús López, de Gincón, seis platos. Ale Ramírez, una docena de empanadas árabe. Victoria Ardiles, una orden de Burgestín, una orden de 500 pesos. Adriana Faría, una torta matera. Juan Carlos Delgado, de Pilar, una torta matera. Marisa Fuentes, torta matera. María Elena Aranda, orden por 500 del gimnasio Impaz. María Delia Carvallo, orden de 500 de Burgestín. Einaudi Cristian, una docena de empanadas árabes. Carmen Lezana, una torta matera. Daniel González, una torta helada, de la heria Dubini. Tiara Beck, una torta helada. Y Daniel Taborta, una docena de empanadas. Bueno, aquí están los ganadores. No es una forma de decirle gracias a toda la gente. Sí, gracias por habernos comprado el numerito. Aparte de las ayudas que nos han llevado a la casa, les agradezco a la gente que ha estado depositando en la cuenta para Facu. Es una ayuda enorme. No tenemos todavía el recuento porque, te digo, hoy día me escribió una chica, subió ella a las redes de vuelta para ver si podemos ayudar hasta que lo operen a Facu. Bueno, ¿la fecha sigue en pie? La fecha sigue en pie. Yo ahora el 4, el viernes, tengo que llamar, confirmar la internación de él, pero hasta ahora sigue en pie al 9 para operar a Facu. Facu, ¿estamos listos? Sí. Estamos ansiosos, me imagino. Sí, estoy nervioso. Bueno, pero todo va a salir bien. Se ha trabajado mucho para que todo salga bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué le dirías a la gente esa que te ayudó, que estuvo presente, comprando este bono contribución? No, que muchísimas gracias por cooperar y les quería dar las gracias. ¿Y nos veremos al regreso entonces de la cirugía? Sí, sí, nos veremos.